Hola, hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida a Piscis, un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bien Piscis, os digo lo mismo que a mis queridísimos Cáncer y a mis queridos Scorpio, también a vosotros, han sido muchísimos los correos electrónicos que he recibido y sigo recibiendo, de que les han gustado a muchísimas personas, os han gustado mucho las predicciones que hice la semana pasada a través de la lectura de la vela con mi maravillosa Salome. Entonces por ello, atendiendo a vuestras peticiones en lo que esté en la medida de lo posible, que podáis sacando un tiempito, lo seguiré haciendo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por los likes y visualizaciones que me regaláis en los vídeos, gracias por compartirlos, gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y gracias a los antiguos, a quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. También te recomiendo que actives campanita en cada vídeo Piscis para que recibas todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, todo te irá llegando, lo que te resuene, cuando el universo considere que te tiene que llegar ni antes ni después. Y como son consultas, perdón, como son predicciones súper generales, lo que digo siempre, ¿no? Toma lo que sea tuyo, toma lo que te resuene y amóldalo, adaptalo a tu situación. Lo que no es sencillamente suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo. De todas maneras, si necesitas una consulta privada personalizada con tu nombre, tu fecha de nacimiento, solo por ti, para ti exclusivamente, solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla y hablar con mi prestigioso equipo de maravillosos profesionales. Están día y noche, turno de noche, tenemos turno de mañana y de tarde, por lo tanto los tienes las 24 horas de lunes a domingo y todos los días del año en mi gabinete no se cierra. Benefíciate tú también, Piscis, ahora de esta especial promoción. Tú seleccionas para tu consulta una cantidad X de minutos e independientemente se te estará regalando un paquete de minutos. Es decir, según los minutos que tú selecciones para tu consulta, así se te regalará una cantidad u otra de minutos. De todos modos, la coordinadora que te coja el teléfono te podrá informar con todo lujo de detalles, te informará sobre este tema para que te puedas beneficiar. Bien, Piscis, vamos a comenzar con la bendición de Dios Todopoderoso, la bendición de mi gitanas Salomé, de todos mis gitanos y gitanas, de todos mis espíritus y ancestros. La bendición también para vosotros, Piscis, de Dios y de vuestros guías espirituales. Comenzamos. Aquí lo primero que Salomé me está indicando y lo primero que comienzo a visualizar en vuestra vela. Aquí dicen que ha habido una mujer que os ha fastidiado bastante. Mujer, en este caso, con muchas energías de aire y de fuego. Tenga el signo que tenga. Puede tener el signo que tenga, pero muchas energías quizá en su carta astral, en aire y en fuego, o tener su ascendente en aire o en fuego. Os ha fastidiado, dice Salomé, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía. Con la economía. Dicen que si a ti te ha demandado, por ejemplo, en el caso de que te haya demandado ella, tú vas a salir para gran parte de vosotros, dice Salomé, que esto sale a tu favor. Si eres tú quien eres el demandante, quien has demandado o piensas hacerlo, saldrás triunfante y victorioso también frente a esta situación. Gran parte de Piscis, dice Salomé, apertura de caminos. Se abren los caminos en lo que se refiere a la economía, a las finanzas, para Piscis. Es decir, quienes estéis esperando por una herencia, esa herencia tarde un poco más o menos, dice ella, se va a estar recibiendo. Te van a pagar. Si te deben algo, aunque se tarden un poco más, te van a pagar. Pero lo que sí dicen, no presten los Piscis dinero a nadie, porque no les sería devuelto. No den más el dinero ni a la persona. Os sentís muy decepcionados en el amor, dice Salomé. Los Piscis se sienten muy desengañados, muy decepcionados. Sí, muy traicionados. Un grupo de vosotros, no todos. Por alguien que os traicionó, que os hizo o os ha hecho creer una situación que no tenía nada que ver. Vamos, ni por asomo. Dice Salomé, ni por asomo. Vais a estar viajando. Dicen que a uno de los Piscis vais a estar viajando. Y en ese viaje, o en ese desplazamiento, o a ese lugar donde tú vas a estar viajando, vas a un sitio de mar, o cruzando mar, o vais a cruzar mar. En ese sitio sí vas a encontrar, dice Salomé, ese amor que te va a estar dando esas recompensas, y ese, esa balanza, ese equilibrio que hasta ahora no has tenido. Quizás, dice ella, a lo mejor ese viaje lo vais a hacer en búsqueda de, de un trabajo, de un empleo. Y otros, en busca de nuevas aventuras, de nuevos horizontes, de nuevos cambios, de nuevos caminos, de nuevas personas. Disculpadme, mis amores. No sé yo, es que ella tiene mucho temple, mucho carácter, es muy, muy tajante. Tiene mucho, es un cielo, pero tiene mucho carácter. Entonces, a ver si pone y habla así, ¿vale? No penséis que es que yo os estoy echando la bronca, ni muchísimo menos. No, 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 no. Dicen algunos de los que estáis en pareja, tener mucho cuidado, porque aquí hay terceras personas que se están intrometiendo en vuestra relación. Están metiendo a tu pareja, a tu ser amado. Quieren que te mande a la luna, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí está tu persona, tu pareja, con esas luchas, ¿vale? Porque en el fondo te ama, pero la cosa que a los piscis que os esté pasando esto, no sé hasta qué punto vais a aguantar, ¿vale? Sí, le viene un novio nuevo, una novia a los piscis, dice Salomé. Sí, sí. A los que están solos y solas, a los que están mocitos y mocitas. Son palabras de ella, ¿vale? Mis amores. Y me las estoy sujetando, pero las tengo que decir, porque si no me va a echar la bronca a mí. Dice, ¿por qué lo digo con tanta finura? Me va a decir después, que ¿por qué no utilizo las palabras de ella? Bueno, pues eso. En el lenguaje de ella, mocitos y mocitas, quiere decir las personas que están solteras, que están libres, ¿vale? Que están libres. Solteros, solteras, que están libres. Sí, dice, para unos les llega un amor con muchas energías de agua, como ellos, cáncer, piscis, escorpio, o bueno, la persona que tenga muchas energías, en esa su carta natal. Y para otros les puede llegar una persona con muchas energías de fuego, ascendente en fuego, o con muchas energías en fuego, en su carta, en su carta natal. El resto que estáis en pareja y estáis bien, así van a seguir, bien, bien, bien. Si tú te quieres cambiar de empresa, si tú quieres cambiar, trasladar tu negocio, si tienes empresa a otro sitio, que este salomé lo vais a poder estar haciendo, son fechas muy propicias para esto, ¿vale? Estamos en una luna muy propicia para esto, dice ella. Puede que algunos de quienes tienen negocio de hospice y van a abrir un segundo negocio, ¿vale? Esto es para un grupo de piscis, no es para todos ellos. Dicen que algunos de los, dice Salomé, algunos de los piscis están pasando por un estado, una situación de reposo, o porque se han fracturado una pierna, o se han fracturado cualquier otra articulación, lo que haya sido, cualquier otro hueso, y están guardando reposo, o a lo mejor por cualquier otra cosa, y el médico se lo ha recomendado. Aquí dice también que os cuidéis las articulaciones, otro grupo de piscis, porque parece que venís teniendo problemas en las articulaciones, algo que venís heredando de antepasados. Y esto es crónico. Ir a vuestros médicos, piscis. ¿Qué hacéis? Que no vais a los médicos. Esto es lo que te dice Salomé. Vamos a ver. ¿Para qué están los médicos? Para curar las cosas de la salud. Pues ir a los médicos. Son los que os van a sanar. En mi época también había sanadores y curanderos. Yo también curaba. Pero eso ahora ya, por lo que yo estoy viendo, eso ahora ya no se estila. Eso ahora ya no... No. Entonces ahora son los médicos. Es la medicina. Vamos a ver. Salomé dice, la estoy escuchando, que muchos de los piscis sois personas muy místicas. Es decir, muy creyentes en la religión que tengáis cada uno. ¿Vale? Muy místicos. Dice, esto no quiere decir que vayan a misa a diario, pero sí son personas muy creyentes. Dice que se cuiden de habladurías. Hay más de una persona que los critican, que hablan mal de ellos. Algunos de los piscis se encuentran en un estancamiento muy grande. Dicen, pero que no se preocupen, que no pierdan la fe. Algunos de ellos han perdido la fe. Por el amor de Dios, por el amor de Cristo bendito, no se puede perder la fe. La fe no se pierde. Seguir con esa fe piscis. Porque nuestro Padre, el Creador, te va a estar poniendo cosas maravillosas en tu vida. Que te vas a tener que dar pellizcos para decir, esto me está pasando a mí, no me lo creo. Sí. Créetelo. ¿Por qué te va a pasar? Es que me río, porque es que de verdad, yo sé que vosotros os vais a quedar flipando, algunos de vosotros vais a decir, pero vamos a ver, ¿cómo está hablando Maribel? y no vamos a ver mis amores. Yo soy medio, yo soy muertera. Los que sepáis del tema, entonces esto es así. Las que somos muerteras, es que es así. Entonces, nuestras entidades pasan por nosotros, no al completo, en esta ocasión, yo en los vídeos no puedo pasarla al completo, en mis ases espirituales, en otras situaciones, pero aquí en el vídeo no, pero aún así, aún así, entra en mí y hay situaciones que no las puedo remediar. Y no lo puedo remediar. Bueno, Piscis, mis amores, que sigáis para adelante con vuestra fe, que sigáis rezando, ¿vale? Es que la fe mueve montañas, usted dice ella. Viene la recuperación, diles a los Piscis, viene la recuperación, si han perdido una casa, si alguien se ha quedado con su casa, si alguien les ha quitado un terreno, lo que haya sido, que muevan Roma con Santiago, porque lo van a recuperar. Así, así de fácil. Porque se lo está diciendo esta, que está aquí, la Salomé. y lo que yo digo, va a misa, te dice ella, ¿vale? Que salgáis, dice, de esa historia, de ese encierro que tenéis, o ese aislamiento, algunos de los Piscis, que no estáis saliendo a la calle, que no estáis hablando con nadie, que estáis, como si estuvierais, no quiero decir la palabra, ¿vale? Ella me iba a decir la palabra, pero aquí públicamente no la puedo decir. que os espabiléis, ¿vale? Tener cuidado, aquí lo que me está ella hablando, al oído, que tengáis cuidado con una situación, con un trabajo, trampa, que te pueden estar poniendo, un empleo, que te estén ofreciendo lo mejor de lo mejor, o que te estén ofreciendo una promoción, que vas a ganar esto, que vas a ganar lo otro, cuidado, cuidado, te dice mucha precaución. Dice, a ver, diles a los Piscis, que aquí hay una gran parte de ellos, que tienen hecho un embrujo oculto, aquí hay un embrujo oculto, porque lo digo yo, porque lo estoy viendo aquí, y porque lo estoy viendo. No es para todos ellos, pero sí para una gran parte de ellos. Pero vamos a ver, Piscis, la experiencia, a los Piscis, les tendría que estar valiendo de mucho, en esta ocasión, porque saben que han sido traicionados, traicionadas en muchas ocasiones, que esta no es la primera vez, y esa experiencia, os tendría que haber servido de lesión, y no confiar tanto, en personas que no tenéis que confiar, estáis hechizados, algunos de vosotros, no todos, y sometidos, o sometidas, a la voluntad, del que te ha embrujado, o de la que te ha embrujado, así de claro, limpiaros, ir a una persona, que sepa, que sepa limpiaros, que sepa sanaros, que sepa quitaros, esa porquería, que te han echado encima, porque en cuanto hagáis esto, una puerta se cierra, Piscis, y 20 se abren, ahí, es donde finaliza un periodo, de tu vida, y comienzan a llegarte situaciones, comienzan a llegarte cosas nuevas, que no lo vas a poder creer, os lo acabo de decir hace un momento, y sigo viendo, y sigo viendo, el poder divino, Piscis, se va a estar manifestando, en muchos de vosotros, vale, el poder, y la fuerza del cosmos, y la fuerza del universo, te van a estar bendiciendo, te van a estar poniendo sueños revelatorios, te van a estar poniendo muchas señales, durante el día, presta atención, y les digo una cosa más, y ya hasta aquí llegué, a los Piscis, Piscis, compartir, esos conocimientos que tenéis, esa sabiduría, unos de una manera, otros de otra, y otros, es lo que tiene que ver, con el mundo de la espiritualidad, con este mundo mío, eh, compartirlos, el cuerpo, compartir, no ves como mi materia comparte, como ayuda a mi materia, si, si, mi materia, Maribel, como ayuda a tantísimas personas, eh, que les recomienda baños, que les recomienda esto, que les recomienda lo otro, todo, 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 muchas cosas de esas, se las mando yo, otras, otros guías de su cuadro espiritual, eh, y como ayuda, como comparte, lleva toda su vida a mi materia, compartiendo sus conocimientos, Piscis, si tú tienes este don, compártelos también, que el universo te lo va a premiar, no sabes cómo, Piscis, ya me despido, hasta aquí, muchas bendiciones, que la buena estrella, que la buena fortuna, que los rayos del sol, y los rayos de la luna, te iluminen siempre, Piscis, bendiciones, bien, mis amores, hasta aquí, hasta donde, Salome, ha considerado, que, tenía que seguir, manifestándote, las situaciones, que ella, ha considerado, vale, le damos las gracias, luz, y progreso, para ella, y para todos mis espíritus, y para vuestros Piscis, y mis amores, nada, que si os ha gustado, el vídeo, yo os invito, a que me regaléis, un like, un dedito para arriba, un me gusta, y a que lo compartáis, vale, no os dejéis estafar, Piscis, vuelvo a recordarlo, lo estoy recordando, en todos los vídeos, por favor, hay, unos personajes, no sé ni cómo denominarlos, que están en redes sociales, con nombre de mi canal, tarot, alma gitana, fotos de mi canal, con un número de whatsapp, con un número de teléfono, yo, no estoy, haciendo consultas, yo no hago trabajos a nadie, yo no tengo mi teléfono, ni mi whatsapp, en ninguna red social, en ningún sitio de internet, no soy yo, no os dejéis estafar, salir huyendo, a lo más mínimo que veáis, no es Maribel, no soy yo, vale, por favor, mis amores, y cualquier situación, me la hacéis, eh, llegar a través del apartado de comunidad, el enlace, el sitio donde lo hayáis visto, todo, 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 yo ya tengo esta situación, en las manos, de donde lo tengo que tener, sin poder hablar más, vale, pero, si vosotros veis algo, que me podáis mandar, más señales, que me podáis dar pistas, os lo agradezco, me pedís el correo electrónico, os lo paso por comunidad, y me comentáis por privado, o me pasáis los enlaces, de lo que me tengáis que pasar, os lo voy a agradecer, de todo corazón, para eso que vosotros me paséis, poderlo agregar, añadir, a lo otro, hasta ahí puedo leer, como dice el del chiste, hasta ahí, vale, pistis, y nada, como os decía al principio, mis amores, necesitáis esa consulta, y más ahora, que, no te vas a llevar de consulta, solamente los minutos, que tú contrates, sino también, los que te vamos a estar regalando, vale, con esta promo especial, beneficiate de ella, os voy a pasar unos cuantos nombres, de mi prestigioso equipo, maravilloso de profesionales, grandiosos profesionales, tenemos, en mi equipo, tengo grandes santeros, santeras, grandes chamanes, y todos ellos, practican la alta magia blanca, si tú tienes alguna situación, que necesites ayuda, te van a consultar en mi gabinete, te van a estar ayudando, con rituales, sin pedirte dinero, a cambio, pistis, eso te entra dentro, de la misma llamada, vale, entonces, tenemos a la señora Alba, la portuguesa, tenemos a Mame, tenemos a Miguel Ángel, a Ismael, a Samuel, a Roberto, a Oscar, a Lucas, a Jonathan, a Jorge, a Daniel, creo que lo he dicho, a Roberto también, tenemos también a Esmeralda, África, Sofía, Gladys, Carmen María, Encarni, Ada, Clara, Paz, Luna, por otro lado, Luz, Abigail, Bárbara, Caridad, Rosy, Trini, Antonella, Trinidad, Davinia, Mencía, con MD, Maribel, Mencía está en la madrugada, hora española, vale, entre otros, porque hay un equipo completo, que está en la noche entera, otro la mañana entera, y otro la tarde entera, por lo tanto, tenemos abierto el gabinete, las 24 horas, es que no se cierra, mis amores, está continuo y permanentemente, y de lunes a domingo, y todo el año, así que, ¿a qué esperas Piscis? Y por favor, no os dejéis estafar, no soy yo, ¿vale? Es muy grave la situación, no me lo están haciendo a mí sola, ¿vale? Hoy he hablado con dos compañeras, y bueno, les está ocurriendo algo muy parecido, entonces, por favor, ¿vale? Os quiero Piscis, os envío éxitos, luz, y bendiciones, chao. ¡Gracias!